Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Todo poderoso, estamos con ustedes. Son las nueve de la noche, tres minutos. Aquí estamos, Carlos Bedoya, que sale y control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez Pérez y la desea salud motero y los invita a ver los titulares de las noticias más importantes del día hoy en Colombia. Bueno, compañeros, buenos días. Hoy, 3 de diciembre, acabando de salir una reunión aquí con el Ministerio de Transportes, donde le estamos poniendo de presente el fallo del... En Bogotá, se acaba Uber en Colombia. El poder amarillo le ganó la batalla jurídica a Uber, que debe cerrar todas sus oficinas en Colombia y abandonar el país. En Bucaramanga, en 10 allanamientos, la policía capturó a 8 personas acusadas de recomprar, vender y robar celulares robados, cambiarles el IMEI. Cerraron y declararon extinción de dominio a algunos establecimientos comerciales. Aquí en la carrera 27 con calle 45, partieron ese vidrio que se ve ahí arriba. En la carrera 27 con calle 45 y en Bucaramanga, más de 30 personas resultaron capturadas. Hasta las 8 de la noche habían, después capturaron otros 30. Dañaron varios vidrios de negocios, como el de aquí de Panamericana. Y le destruyeron los vidrios también a una patrulla de la policía, donde llevaban a algunas personas capturadas. En Río Negro, la policía capturó a este sujeto. Al guardia de seguridad que mató a su mujer, una joven guardia de seguridad de solo 24 años, que fue vilmente asesinada por su propio compañero sentimental, con quien tenía un hijo. ¿Por qué no puedo grabar? ¿Dónde puedo grabar? Oye, es por responsabilidad. Claro, es por responsabilidad, yo soy periodista. En Bogotá, esta mujer grababa como manifestante, bloquearon con contenedores de basura la avenida Suba. Pero muchos ciudadanos que iban en la ciclorruta por la vía, debido a que no había transporte, iban en sus bicicletas, lo confrontaron a este mechudo delincuente, que porque se oponía a la periodista también lo confrontaron, y fueron varios los que lo hicieron y después al tipo le tocó huir como todas las ratas. Imprudencia del señor Muñoz, ciclista. En Bucaramanga, por ir colgado de un bus, este ciclista grande a cabarropa, se le quedó el pie atrapado en la puerta y quedó en medio de dos buses, cuyos conductores en un intento porque se zafara o se quitara del medio y no expusiera su vida, lo que hicieron fue encerrarlo más y por poco lo dejan como un pan de sándwich, todo despichado. En Buenaventura, en la vía Cali, este es el angustioso rescate de un conductor de una tractomula, que no se sabe si fue que le dio microsueño o qué fue lo que le dio, lo cierto es que muy mal quedó atrapado dentro de la cabina y no podía salirse, gracias a las armas caritativas de algunos conductores y transeúntes y motociclistas que lograron rescatarlo de entre los hierros y salvarle la vida. En Piedecuesta, capturados el par de ratas que robaron una bicicleta a la deportista Elizabeth Martínez, el rata con camiseta de rayas que le dicen Neymar, ese tal Neymar de rata de Piedecuesta fue el que se robó la cicla y el otro supuestamente ese que se la había comprado para despistar a la policía, la habían desarmado, la habían quitado, uno se llevó las llantas y otro se llevó el chasis o el aparato de la cicla, pero la policía se dio cuenta y los capturaron. En la parada Millo del Rosario Norte de Santander, así es como estos ratas roban a los pasajeros de los buses que son los mismos venezolanos, los ratas son una banda también de venezolanos que vienen a robar en la frontera. Coronel Palomino, falta que le pongan más orden y vigilancia a esos degenerados que roban a sus propios ciudadanos. En Bucaramanga, quítemele la corneta porque de pronto nos ponen algo, ventas ambulantes sobre andenes ya no dejan espacio para el peatón. En Cabecera, en el centro, en San Francisco, alrededor de las plazas de mercado y todos los sectores comerciales están totalmente invadidos por las ventas ambulantes de los que se roban el espacio público y le quitan los clientes a los comerciantes legalmente constituidos. Buenas noches. En estos momentos, unidades del batallón de ingenieros... En Bello, departamento de Antioquia, soldados del batallón Ospina, la policía de Medellín y la dirección de rentas departamentales le cayeron nada más y nada menos que a todas las discotecas y negocios donde consumen licor para verificar porque muchos estaban vendiendo licor de contrabando y otros estaban vendiendo también licor adulterado. En pie de cuesta, este rata se robó un celular en el Efecti del barrio La Argentina que supuestamente iba a poner un giro y la muy tonta rata puso, dice que la huella de antilar y con eso ya le interpusieron la denuncia o devuelve el celular o la van a meter a la cárcel junto con el motociclista que la espera afuera que puede ser su marido y que inocente estaba pero la rata se devolvió a informarle que se había encontrado el celular y el tipo le dijo vámonos, vámonos. Se presenta el hurto a una entidad financiera en el sector de La Luna en la ciudad de Cali en la reacción policial nuestras patrullas del modelo nacional de vigilancia por cuadra En Cali fueron capturadas tres ratas que nada más y nada menos habían atracado una cooperativa financiera un fleteo que hicieron en la calle 16 con 24 del barrio Santa Elena en el sector de La Luna de Cali y los policiales incautaron tres armas de fuego Señores, aquí como podemos evidenciar la ambulancia no lleva ningún herido ni nada pasa como alma que lleva al diablo se come el pare y atropella aquí al señor de la moto En Bucaramanga otro conductor de ambulancia infractor omitió el pare en la carrera 20 con calle 22 y atropelló un motociclista pero cuando la comunidad le dijeron cosas de que parecían chulos carroñeros en la guerra del centavo como siempre los paramédicos comportándose como delincuentes y respondiéndole feo insultando a los que grababan o se comportan o vamos a ver que hablamos con el alcalde Cárdenas Juan Carlos Cárdenas con quien ya tenemos una cita para poner en cintura a todos estos sinvergüenzas El flash informativo avanzando por Colombia Iniciamos las noticias con un contundente golpe al frente domingo en la inside del ELN En Arauca departamento de perdón en el municipio de Arauca en el departamento de Cauca en el departamento de Antioquia perdón y también en Cauca estos son los resultados operativos de la policía y del ejército internacional de Colombia en contra de los grupos terroristas de la FARC el ELN el clan del golpe y otras bandas criminales En Bucaramanga ¿Hasta cuándo los motopiratas seguirán comportándose como motorratas y violando las leyes de tránsito en vez de cuidar su trabajo y no hacer quedar mal a todos sus amigos porque no todos los motopiratas son como este motorrata que viola las normas de tránsito se meten por las zonas peatonales y atraviesan de manera peligrosa este sector o paso peatonal en el sector del cacique En Buenos Aires Argentina al final del video se ve como debería ser el final de todas las ratas que estos tres salvajemente en una moto atracaron a una mujer le robaron su bolso su celular y la golpearon salvajemente hasta que los persiguió la policía y luego les muestro el desenlace fatal que tuvieron en Bucaramanga la alcaldía inauguró el alumbrado navideño en el parque Santander y en la catedral de la Sagrada Familia y en el siguiente video también observarán como iluminaron la iglesia o la catedral de la Sagrada Familia con una proyección navideña que se verá todos los días en el sitio más emblemático del corazón de la capital de Santander en Bogotá hay esta indefensa mujer que caminaba solita ratas en moto que se metieron por el anten la arrastraron para robarle el bolso pero no pudieron porque la señora no quiso soltarlo en Bucaramanga desde los cielos las tripulaciones del batallón movilidad maniobra de aviación patrullan desde un helicóptero de aviación del ejército nacional a la ciudad bonita en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores bueno antes de comenzar con los titulares de las noticias yo les agradezco a ustedes que que por favor entren a su celular cuando estén en su celular buscan facebook cuando estén en facebook donde está la lupita por favor buscan la página televisión canal tvc o impacto José Velázquez Pereira canal tvc lo va a colocar ya en el scroll mi amigo Carlitos pero es importante que busquen la página le den me gusta y luego le den compartir y por favor nos comparten en todos los grupos en todos los grupos de whatsapp también en los grupos de facebook donde ustedes estén como socios para que por favor muchas personas vean impacto y sean los primeros en enterarse de las noticias más importantes que pasamos vamos con la primera noticia que les presentamos en titulares aquí en impacto son las 9 de la noche 15 minutos se acaba uber en colombia esa plataforma de piratería ya no va más los taxistas le ganaron el pulso jurídicamente y fue así como el representante de los taxistas que interpuso esta acción ante el tribunal administrativo y también ante la superintendencia ante el ministerio de comunicaciones le está exigiendo a todos esos entes que apliquen la norma y que desde ya les notifiquen a uber que tienen que cerrar todas sus oficinas en colombia porque no va más la piratería que le hace competencia leal desleal al transporte legalmente constituido bueno compañeros buenos días hoy 3 de diciembre acabando de salir una reunión aquí con el ministerio de transportes donde le estamos poniendo de presente el fallo del honorable consejo de estado donde manifiesta que la sociedad uber debe de cesar operaciones en todo el territorio nacional acabamos de salir de una reunión con la señora superintendente de puertos y transportes con la doctora lina y con todas las autoridades acá del ministerio de transportes les dejamos copias del fallo del honorable consejo de estado donde le estamos solicitando de manera respetuosa a la señora superintendente que por favor cumpla lo ordenado por la honorable consejo de estado donde le rechaza la demanda uber y lo colmina a que cumpla las órdenes del estado colombiano el día de hoy la señora superintendente y el ministerio de transportes van a sacar un comunicado donde van a ordenar una serie de visitas para el cierre de todos los establecimientos de comercio de donde opera la plataforma tecnológica uber en buena hora y desde aquí le hago un llamado a todos nuestros compañeros esperemos el fallo el comunicado que va a sacar el ministerio de transportes referente al cumplimiento de la resolución muy bien muy bien excelente no diría dos porque el que quiera trabajar de manera legal pues que lo haga que debe hacer para trabajar de manera legal hacer como hacemos todos comprar un cupo de una empresa no solamente tener el carro comprar el carro comprar el cupo de la empresa tener comprar los seguros contractuales transcontractual y responsabilidad civil cuatro seguros que tenemos que comprar y además pagar una afiliación mensual ese si es transporte legal lo demás es robar lo demás es piratural batería ah no que es que yo no le estoy diciendo daño a nadie que no le está robando al estado también porque nosotros le pagamos impuestos al estado y está robando a los que tenemos o tienen carros legalmente constituidos y ante los ojos de Dios usted sabe que eso está mal y que algún día su carro se lo van a decomisar le van a sacar el parte le van a pagar tiene que pagar tres veces la multa tres veces el valor de la grúa tres veces el valor de los patios y le pueden hasta suspender la licencia por 25 años o sea que ¿por qué no hacemos las cosas bien como Dios manda las cosas de manera correcta? si yo fuera una persona mala con malos pensamientos como los que dicen que no le hacen daño a nadie facilito yo vendería un carro uno de los carros ¿cuánto vale? vale 120 millones el cupo y me compro seis carros seis carros me compro con esos 120 millones de pesos ¿y qué hago? los pongo a piratear y gano más pero eso se hacen las cosas mal y algún día me va a ir mal entonces hagamos las cosas de manera correcta vamos con noticias vamos con esta noticia que es en Bucaramanga en diez allanamientos miren lo que hizo la policía capturó a ocho delincuentes delincuentes que estaban comercializando vendiendo celulares robados eso ocurrió en Piedecuesta en Florida Blanca y en Bucaramanga les declararon la extinción de dominio a esos locales algunos de ellos los cerraron cuatro de esos locales los cerraron por vender y comprar celulares robados en otros donde les cayeron donde guardaban los computadores para bloquearles o para quitarles el IMEI y vender los equipos como si fueran equipos legales adquiridos por operador la policía cerró esos cuatro locales recuperó cien celulares robados que otros con IMEI borrado o no sustentan documentación y la computación de discos duros y computadores General Manuel Antonio Vázquez Prada ¿cómo se produjeron estos operativos? En coordinación con la Fiscalía la Policía Nacional en la ofensiva contra el hurto de celulares efectuó 10 allanamientos en el municipio de Piedecuesta En el marco de la operación policial fueron capturadas ocho personas y se encontraron 100 celulares reportados como hurtados lo que evidencia el delito de receptación Pese a los resultados contundentes por parte de la policía en contra de esta modalidad del hurto a celulares el delito persistirá mientras los ciudadanos contemplen adquirir equipos a bajos costos puesto de que seguirá siendo muy rentable para estos delincuentes ahí es donde se constituye el delito de receptación tanto para quien comercializa como para quien lo porta después de haberlo adquirido en un establecimiento de este tipo Bueno muy bien General Vázquez Prada por esos operativos y todos contra la ilegalidad bien general hay gente que cree que comprando un celular robado pues que no pasa nada que no pasa nada aquí lo que pasa es que a la policía todavía le falta a General Vázquez Prada que usted le dé la orden a que a cualquier ciudadano el policía le requiera el celular muéstrame el celular sáquenle la batería por favor muéstrame el celular le verifique el email lo compare con el reporte de las páginas email Colombia y si ha robado capturenlo de una vez porque eso manda la ley pero aquí muy poquito se está haciendo eso porque están comprando si nadie compra no hay nadie que venda y si no hay nadie que compra y nadie que venda pues no hay nadie que roba se acaba esa cadena criminal pero cuando las cosas no se hacen bien los operativos bien en general pero falta más falta más falta más y perdone que yo sea así tan directo y tan proletero usted que es mi amigo y usted que ha dado tan buenos resultados operativos pero quisiéramos ver más resultados en ese sentido esto es en Bucaramanga que produjeron las marchas en la carrera 27 en la puerta del sol y todo mire el daño que le hicieron a la gente que trabajaba las buses de Metrolínea los que no tienen un transporte que hicieron por Dios porque tanta protesta porque no hacemos las cosas bien porque no se sientan a negociar el presidente Duque está dispuesto claro que el Congreso también aprobó la red de reformas tributarias tenaz donde favorecen a los ricos y los bancos que ganan billones de pesos a esos los impuestos son más bajitos increíble y cámbelo a la mayoría de los colombianos si no quieren sacar hasta los ojos pero no está bien que si protestamos tenemos que vandalizar tenemos que convertirnos vea me da tristeza que hoy en la carrera 27 con calle 36 yo me paré un momentico por ahí por el lado de la Corfinanza hue madre casi salgo trabado está bien que había gente concentrada marchando pero yo creo que entre esos mil o mil quinientas personas habían por lo menos unos 500 marihuaneros increíble la cantidad yo casi salgo trabado porque todo el tiempo fumando marihuana en medio de ellos y hoy graves las consecuencias hasta el momento van 60 personas 60 mechudos manifestantes y muchachos idiotas como el muchacho de Medellín que era de una familia pobre teniendo la mamá enferma o en estado casi de fase terminal por un cáncer se ponen de escatilar papamobas y tenga murió en su propia ley aquí estos muchachos pueden estar perfectamente en su casita descansando yo no sé por qué papas tan sinvergüenzas que sabiendo que se van a protestar le dan plata sabiendo que se van a protestar y que pronto van a arriesgar su vida o van a llegar en un hospital o en un ataúd le siguen dando plata y le siguen manteniendo en la casa no váyanse vagos no van a estudiar lárguense de aquí pero son caldos cultivos en las universidades para los terroristas que fue lo que pasó hoy en la 27 mire 10 60 capturados y aquí en la carrera 27 vea como le rompieron ese vidrio en la parte de arriba en el último piso con una pedrada a la pedrería Panamericana de la carrera 27 con calle 45 también le rompieron los vidrios a una patrulla de la policía en la carrera 27 con calle 55 patrulla de la policía que llevaba además por lo menos unos 30 estaban llevando capturados de los 30 que capturaron ahí la puerta del sol y en la carrera 27 con Parque Turbay también capturaron otros 6 luego se vinieron y le dieron una encerrona cuando ya iban para la huir los muchachos en ver si se van a la casa se ponen a hacer pandillas y a tirarle piedra a la policía pues la policía le mandó bombas aturbidoras y a la bomba aturbidora le hicieron encerrona unos policías se vinieron por ambos carriles por la carrera 27 en contravía otros por la carrera 27 sentidos un norte otro un norte sur y capturaron a por lo menos 30 mechudos marihuaneros de esos que seguían no estaban protestando porque la mayoría de los muchachos que estaban protestando se fueron para su casita tranquilamente pero aquí bien por la policía que hizo eso esperamos de tener el reporte del general más adelante vamos con más noticias en Río Negro Santander capturaron a este rata muésteme primero la foto del delincuente este delincuente es el guardia de seguridad que mató a su compañera sentimental con quien tenía un hijo un guardia que se voló que no se comportó como un guardia de seguridad sino como un rata como un delincuente se voló de la estación subestación de Bucarica en donde prestaba el servicio como guardia de seguridad y se fue a una fundación en Pidecuesta porque la mujer estaba traicionándolo con otro compañero de trabajo entonces mató a la mujer le pegó cinco tiros a la mujer con quien tenía un hijo y luego le dio a disparar a su compañero de trabajo de la esposa que no era su amante como decía él sino compañeros y entonces ¿qué pasó? cegado por los celos también se fue el muchacho se logró escapar porque se metió por un montarral y logró escapar sin no ser víctima de las balas de este tipo quien le acabó lo capturaron con el revólver con que había cometido el crimen cuando como todos los ratas había escapado hacia Río Negro pero no él no se entregó porque la policía le hizo trazabilidad con las cámaras de seguridad y lógicamente cuando ya prácticamente no tiene balas y está rodeado por policías ¿qué tiene que hacer? como todos los delincuos como toda la rata meter el rabo entre las piernas y humille y agache la cabecita como lo lleva ahí la policía muy bien un hecho en el que lamentablemente la víctima es una mujer el suceso podría estar relacionado con un feminicidio teniendo en cuenta que el agresor es su compañero sentimental la víctima una mujer de 24 años de edad quien se desempeñaba como guarda de seguridad y prestaba su turno en una fundación en jurisdicción de este municipio lugar a donde llega el agresor su compañero sentimental quien también es guarda de seguridad abandonó el lugar de trabajo para llegar a cometer este lamentable hecho la policía desde el mismo momento inicia un plan de busca y localización en contra de este homicida logrando ubicarlo en jurisdicción del municipio de Río Negro en el mismo procedimiento fue incautada el arma de fuego con la que se cometió este lamentable hecho el centro comercial Panamá es más que calzado es tecnología salud visual confecciones ropa accesorios publicidad y deliciosa comida en esta navidad venga y consiga las mejores ofertas y estrene con la mejor calidad restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos bueno no le olvide que las sed cámaras y alarmas en el centro comercial bucacentro en el tercer piso les tiene un bono un bono para que premiarle la fidelidad a todos los clientes son cinco bonos uno que para las personas que se lo quieran ganar de medio millón de pesos le dan dos cámaras también vende acciones en mis cámaras para las personas que compren o hagan compras superiores a 300 mil pesos le dan una boleta a ver Pedro Camacho en pie de cuesta Pedro Gerardo que Camacho creo que es no me acuerdo el apellido mi amigo para que compre ese bono están sujetos a restricciones y condiciones la promoción válida del primero de noviembre hasta el 21 de diciembre tiene plazo usted el sábado van a inaugurar el sábado no el viernes van a inaugurar el alumbrado del parque del agua va a ser un espectáculo muy bonito Girón me dicen que está hermosamente iluminado vamos a ver vamos a hacer videos de Girón como está la iluminación en Girón y que también están iluminados algunos sectores del barrio La Victoria que nuevamente regresa con la iluminación que era tradicional en el barrio La Victoria noticias noticias que son en la ciudad de Bogotá esta mujer una periodista al parecer grababa como los manifestantes los que protestaban hoy en Bogotá tiraron unos contenedores de la basura que se ubica en la vía para que lo recojan los carros recolectores los tiraron para tapar el paso de una importante avenida de la ciudad de Bogotá pero en ese momento un mechudo que iba en bicicleta perjudicado también por eso pero no le importó cinco evitó la periodista grabar y poniéndole la mano pero en cambio otros ciclistas que estaban siendo perjudicados por esos cierres lo confrontaron y que le pasó al mechudo marihuana ese pues con el rabo como la rata de las piernas váyase maestro mire el video porque no puedo grabar ¿dónde puedo grabar? oye es por responsabilidad claro es por responsabilidad yo soy periodista excúsame no qué pena sí pero ¿cómo así que no grabo? pero eso pasa ¿por qué? ¡hey! ¡hey! ¿por qué le va a ir así así en el celular? no déjeme quieta no ponga problema acá no que sea que los tiene jodidos un caza que los tiene jodidos huevón ¿cómo está? ¿usted le hace así como ustedes no son en jodidos? no 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 ¿cómo así? este señor este señor es de normal la gente llegó maricón y entonces nos dejó grabar porque el señor no quería dejarnos grabar y eso es lo que pasa en este momento en la avenida Suba cuando pues los manifestantes estaban pasando y decidieron coger los contenedores ponerlos sobre la avenida ciudad de Suba en el carril mixto y en el carril sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable bueno seguimos en empate y les agradecemos mucho y vamos a saludar solo a las personas que han compartido a Oscar Nicolás Carrero Cañas a Fabio González Rincón a Antonia Jaime Sordiz que está compartiendo a Don Gilberto Antonio Graz Suárez gracias Wilson Rodríguez Rujeles está compartiendo también Sergio Luis Flores Rodríguez Enrique Pimiento Quique mi hermano placer saludarlo hace rato no sabíamos de usted Jesús Eduardo Sarmiento Flores también Marimo Hagler Mora Contreras y toda su familia en el norte de Bucaramanga Alejandro Suárez que ha compartido muchos grupos también Marimo Hagler Mora que está compartiendo también hay que compartir despacio no compartan rápido no den intervalos de 5 segundos para que Facebook no lo bloquee está compartiendo también quien más aquí es que Marimo Hagler está bien Marimo Hagler bacano que comparten todos los grupos en toda Colombia grupos que está Marimo Hagler Miriam Campos está en sintonía también está en sintonía Jesús Álvarez Miranda y está compartiendo gracias el hombre de Purísima Córdoba pensionado de Copetrol Adriánita Amor también está compartiendo Adriánita Amor Ligia Esther Jaime también está compartiendo igualmente el periodista soy yo Orlando Rueda bien clasificado para Arranca Bermeja Pablito Coronel que es otro de los duros que comparten y la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga lo mismo que la página El Cabo mi amigo Wilson y también saludos para Leo de lo que pasa en Santander y todas las páginas de Facebook y grupos de WhatsApp que también están compartiendo gracias Dios les pague muy bien ahí mientras veíamos esa noticia tengo puesta la camiseta o la franela como dicen los venezolanos de motociclistas de Táchira una camisa que me personalizaron ellos vea acá no José Guerrero del Camino José Velázquez carajo se cayó el micrófono permítame un segundito me acomodo motociclistas de Táchira legendario del camino muy bien a mi amigo Álvaro Vargas a mi amigo Carlos Maldonado a mi amigo el Ruso a mi amigo quien más Domingo Olívar a Capulina Omar Capulina Omar Díaz Capulina en San Cristóbal en Azogata que también están en la sintonía muchas gracias vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga por ir colgado de un bus mire lo que le pasó a este sujeto gracias al reporte de la patrullera de impacto la señora Zavala que está en la sintonía escuchemos ahí imprudencia del señor ciclista bueno muy bien pero vea este bobo no déjame el video otra vez ese bobo grande a cabarropa en vez de hacer ejercicio para que va ese buche todos los bobos la mayoría de los grandes son a cabarropa son así vea quedó atrapado con el pie ahí no se podía los conductores de buses pensando que era que se quería colar le querían hacer sándwich casi lo dejan como pan bien apretadito para que aprenda gracias a la patrullera de impacto la señora Zavala y salud también a sus hijos Silvana y Santiago a Yair Zavala el esposo del duro de la casa que también está en la sintonía el acuerpado que hace ejercicio duro el muchacho gracias bueno vamos a comer pollo hoy estuve comiendo pollo la brócera el deli pollo ese no es el teléfono 52 31 90 no es 52 31 70 bajando por la calle 45 media cuadra antes de llegar ahí a la iglesia de Campo Hermoso ahí está deli pollo delicioso pollo asado pollo a la bróster con nueva administración un pollo al carbón asado al carbón no es asado ahí con gas sino al carbón 14.999 pesos un pollo a la bróster con papa a la francesa arepas y dos sopas por sólo 17.999 y hay otras delicias en deli pollo y también en bitpollo burger subiendo por el boulevard bolívar dos cuadras más arriba de la glorieta del mesón de San Francisco encuentra usted el asadero bitpollo burger con lorita y todos los muchachos que están allí comiendo delicioso vamos con noticias noticia que es en Buenaventura la vía Cali mire el conductor de esta tractomula que angustioso el momento en que lo estaban rescatando debido a que se volcó y quedó atrapado entre las latas y por poco se muere pero gracias a Dios lo rescataron a tiempo eso, hágale que ya para afuera ahí va saliendo ahí ya está saliendo sí vamos Pito dale que ya está saliendo le saco la pierna espere que saque la pierna despacio 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 ay yo le ayúdame bendito Dios todo por eso esto lo mejor bendito ese man como se volcó no si esta como arrancar esta no para que él salga por ahí sacarle gracias a Dios papi gracias a Dios poderoso tranquilo no se mueve siéntese ahí acuéstese ahí acuéstese ahí papi está bien gracias a Dios gracias a Dios está bien mi rey gloria a Dios todopoderoso que lograron rescatar al conductor de esta tractomula las armas caritativas arriesgando la vida y vea hicieron lo que pudieron hacer para rescatarlo muy bien vamos a saludar a televidentes como a María Japolandia que está en la sintonía gracias centro comercial Arlington Japolandia carrera 18 33 16 ah es muy cerquita en el segundo piso claro a María Japolandia a Ángela y a Marta mis amigas de hace muchos años están en la sintonía y también a la señora Ana Sandoval y a Alexander García de Asbastor Bordamos todo relacionado con gorras mus peluches en la carrera 18 33 23 ahí seguía el parque centenario que bendición que bonita las cosas que tienen allí los peluches los sombreros para niñas para señoras que bendición son ustedes señora Ana Sandoval y Alexander García bacano también saludo para Sandoneña sombreros y ponchos mental por mayor y el de tal saludamos a Diomedes y a la señora Luce en la carrera 17 con 31 y saludamos también a Somets eficiencia en nutrición a Geraldine Rojas Hernández es el sector de la técnica comercial en Santander que está sintonizando vamos con noticias ah pero perdón vamos a comprar una moto claro que es una buena noticia ahorrar tener la platica le llegó la prima o hizo un buen negocio o usted no quiere pagar el año entrante ni pirata ni transporte público ni nada sino tener su propia moto yo le recomiendo que se compre esta moto Honda Bros Honda perdón Honda DR Honda discúlpeme me estoy más trabajo que una gallina criando patos Suzuki DR 150 en Mundo Cross Suzuki de la carrera 15 con calle 24 si preguntan por Edgar Cañas escuchen ese nombre Edgar Cañas y le dicen que va a dar de parte de impacto además de darles un buen precio y facilidades para que compre la moto solo con la huella sin fiador y sin inicial le dan un regalo en Mundo Cross Suzuki carrera 15 con calle 24 las motos señoriteras y todas las motos las consigue allí en Suzuki Mundo Cross vamos con noticias en Piedecuesta fue capturado este par de ratas que hicieron este par de ratas este par de ratas miren lo que hicieron muéstrenme el primer video eso es ah si bueno ahí ese video ese que tiene esa camisa roja es el rata que se robó una bicicleta de una ciudadana quien es esa ciudadana esa señora a la que le robaron la bicicleta Elizabeth Martínez una deportista que creo que fue por el ICP hacia arriba o no recuerdo por donde fue que le robaron la bicicleta ese que tiene que le robaron y el otro son ratas uno llevaba la bicicleta el marco de la bicicleta y el otro llevaba las llantas pero la policía le pareció sospechoso y los capturaron también gracias al reporte que hicieron la comunidad escuchemos lo que dice el general Vázquez Prada y la propia dueña de la bicicleta bueno yo me dirigía al alto de los ermitaños cuando llego allá hago mi respectiva parada para hidratarme el tipo se me acerca con arma blanca me amenaza me obligó a bajarme de la bicicleta y a entregársela si bueno en el momento fue pues la preocupación me encontraba sola intenté contactar pues varias personas no tenía señal bueno si la verdad pues bastante sorprendida porque no imaginamos pues muchas veces se roban las cosas y uno piensa bueno ya se quedó perdida no va a aparecer la reacción fue muy positiva fue muy rápida todo el tiempo estuvieron en contacto conmigo entonces pues si les agradezco porque no soy tan solo yo no es un ciclista pueden ser todos los habitantes realmente pues general gracias y a toda la policía nacional por el buen desempeño y la buena gestión que tuvieron el día de hoy hablo por mi pero sé que están trabajando muy fuerte todos los días porque toda la ciudadanía esté segura fort plus santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas safeti y dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos fort plus santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la concordia bucaramanga soy Henry Ávila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región muy bien felicitaciones también a Henry Quesos que le tiene las cenas navideñas ¿no? cenas navideñas que son a mitad de precios solo a los que vayan de parte de impacto es que van a ser poquitas vamos a hacer una promoción grandísima Lee Henry déjeme darle un regalo de navidad a los televidentes de impacto y que sean clientes suyos también la mitad de lo que vale la libra de jamón la libra de pavo la libra de pollo relleno démele la mitad de precio por favor listo si vale 30 mil pesos le damos en 15 mil y así es la cena navideña para que usted las encargue pero es solo del 20 al 24 de diciembre que va a tener esa promoción si o no doña Ana Sandoval de Alexander García de Asbastor Bordamos para que usted pueda hacer eso vamos con noticias noticias que son en la parada Villa Rosario Norte de Santander miren los ratas venezolanos como llegan a Colombia a robar a sus propios hermanos a sus propios nacionales venezolanos escuchemos lo que dice vea primero identifiquemos pare ahí si quiere el video pare ahí o bueno al comienzo otra vez el video porque ya se me perdieron de vista los delincuentes los ratas bueno el de camisa azul clarita que se ve a la derecha o en la mitad y el otro que está delante del señor de Blanco son ratas son una banda que opera robando a venezolanos que se suben pasando al puente internacional para ir a comprar a Cúcuta cositas para el mercado pero estos desgraciados les roban la plata a los mismos venezolanos miren como operan y escuchemos lo que dice el video los robó lo robó lo robó si lo robó le dio el bolso del otro si lo robó si si como robaron el tipo el negro lo estaba acabando ya lo vi ya lo vi que no lo vi aquí este 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 camisa azul camisa azul si camisa azul ahí va ahí va ahí va mira va a que la gente la gente no pero aquí te ves nada para que la gente está grabando no hueva lo como hago mira 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 si viene pero aquí faltan más controles de verdad de la policía vea en toda la parte del video no se ve como ni el rata que va adelante ni el otro vea es que pongan el cuidado nuevamente esa partecita final esa partecita final de Carlitos pónganme otra vez vea es que son varios son varios listo mire mire no un poquitico más un poquitico más atrás un poquitico más atrás más atrás más atrás mire ahí viene de camisa azul cierto viene supuestamente con un bolso vea el señor este que viene aquí viene a subir y vea el otro el rata de allá mire le saca le saca el bolso este que hace que el de camisa oscura se hace el que nada el que nada es y vea el de amarillo el de perdón de camisa blanca y cachucha roja es otro vea y el de esa cachucha también es otro son todos ratas venezolanos aparentemente maleteros pero como roban en la parada y vea usted por ahí no se ve un policía señor coronel José Luis Palomino que grave la situación que tienen que afrontar los propios venezolanos con lo poquito que tienen venir a comprar mercados y estos miserables los roban ahí mismo ay Dios mío noticias noticias que son en Bucaramanga cierto vamos como las ventas ambulantes sobre los andenes mire este video que nos enviaron las ventas ambulantes de los andenes pónganme el video por favor que le están robando el espacio público en Bucaramanga que ha muerto es una trompeta vea como en la calle 36 subiendo desde el vivero hasta arriba hasta la carrera 15 o mejor dicho toda la 36 está invadida de ventas ambulantes no hay espacio para los peatones mire es que no deja prácticamente para nada y donde están los controles a la policía y en cambio las personas que pagan servicios que pagan empleo que pagan a riesgo en un local y que dan a un empleado de comer ellos no tienen la oportunidad de vender porque todo esto se lo quitan estos negocios por falta de controles no de la policía porque la policía recibe la orden de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga y del propio alcalde encargado Manuel Azuero que prácticamente se dedicó a hacer pantallero nada más pero no que está haciendo las cosas bien esperamos que el alcalde Carlos Cárdenas Juan Carlos Cárdenas si de verdad se dedique a hacer algo por el espacio público y por los comerciantes que son los que pagan impuestos estos vendedores ambulantes causan problemas dejan la calle llena de mugre de desacedo de desorden y no pagan impuestos en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores no olvides que la óptica ojos 2020 solo hay una en Bucaramanga ojo ojo tenga cuidado con eso óptica ojos 2020 la única queda en la calle 35 entre carreras 12 y 13 no hay otra en Bucaramanga porque por allá en cabecera y que dice que como se llama en San Andresito centro que dice que hay otra óptica que también usa los nombres 2020 no ojos 2020 se llama ojos 2020 acuérdese ojos 2020 es el nombre de la óptica para que el probador no se confunda porque el examen visual es gratis y dicen que no hay parte de impacto porque es que la otra óptica está diciendo que si yo le hago no a eso no a la publicidad reconozcan muy bien ustedes óptica ojos 2020 gafas completas de 39 mil 990 pesos examen visual computarizado totalmente gratis donde queda en la calle 35 12 41 pasos arriba de la notaría séptima no hay otra en Bucaramanga no se deje confundir por lo que supuestamente dicen que son los mismos no pidas porque pronto le meten gato por liebre vamos con noticias esta es en Cali si no me equivoco ah no perdón esto es en Bello departamento de Antioquia soldados del batallón Los Pira Pérez la DIAN la policía fiscal y aduanera hicieron un operativo tremendo en los vales y en las zonas de tolerancia y en la zona rosa de Bello bueno ahí mismo en Medellín porque es que estaban vendiendo licor adulterado escuchemos lo que dice nuestro amigo el general santandereano comandante de la de la brigada cuarta brigada del que el señor general brigadier general juvenal Díaz Mateus Número 4 en coordinación con unidades de la FUCOR y rentas departamentales de Antioquia adelanta un operativo de inspección vigilancia y control en el municipio de Bello Antioquia buscando hacer un control efectivo a las rentas ilícitas los licores y los cigarrillos o ayudando con ello a la salubridad del pueblo de Llanita y evitando que en estas festividades de Semrinas se propague el contrabando y la venta del licor falsificado Buenas noches Imágenes del operativo puede ser o de como es que roban en la parada mejor creo que esa nota para que la gente esté pendiente cuando se suben los buses voy a saludar a los televidentes solo a los que están compartiendo nada más no voy a saludar a otras personas que están comentando sino a los que están compartiendo si usted quiere que los salude comparta como Fabio González Rincón Alba Lucía Amaya que está compartiendo también Marvin Hagler Mora Torres que también sigue compartiendo con un loco bien Marvin esto es una bendición de Dios para mí hombre siempre lo ha sido mi gran amigo Fabio González Rincón Fabio Garavito también está en la sintonía gracias a quienes más que están compartiendo Rosmi Mesa Pablo Coronel están compartiendo otras personas como Alfredo Cumbe Sáenz está compartiendo también Pablito Coronel está compartiendo Gloria Amaya Doña Socorro Salazar está compartiendo también mi amigo Dieguito Forero y su esposa Silvia Fabio González Rincón ya dije que estamos compartiendo mi amigo el abogado Oscar Nicolás Carrero Cañas Antonia Jaime Sortís bueno y todas las personas que están compartiendo hasta Carlos Bedoya y su futura esposa también están compartiendo siendo una bendición saludos para el pastor Juan Carlos Juan Carlos Rojas y a su esposa la pastora Karina Yacamán es que se llama ella Juan Carlos Rojas y Karina Yacamán de la iglesia Ciudad del Reino que queda en la calle 37 con perdón carrera 33 calle 38 carrera 33 para ser más exacto antes de llegar a la 33 vamos con noticias en Piedecuesta mire esta rata que hizo esa rata se robó un celular como se robó el celular esta rata es una rata porque lo que se roba no aquí esto es cuando llega supuestamente con el señor que está detrás del carro de la moto que no se sabe decir de los mismos entra a ese servientregado de Fetti de ahí de que barrios este mire esa es la misma que entra ahí póngame el video como entra la vieja y después ahorita le pasamos el otro video y luego le ponemos el final de este video esto es en Piedecuesta como les decía que esta rata llega y roban un celular una persona lo dejó olvidado mire póngame el siguiente video el otro video vea no el otro video vea ahí llevan van con un niño además por Dios que hacen eso ala señora que por qué hacen eso haga las cosas correctas que va a hacer de esa criaturita en el día de mañana vea ahí llega para el video ahí otra vez otra vez mire el celular que está a la izquierda de su pantalla mejor dicho a la mano derecha de la rata que llega ahí es un celular cierto se da cuenta que llega un celular ahí y supuestamente dice voy a hacer un envivo a reclamar un giro y mire lo que hace tan coge el celular se lo roba lo mete y la señora le dice la dependiente la empleada ponga la huella ese celular lo dejó una señora tórtola que también descuidada lo dejó ahí encima pero no era de ella debe haberse lo entregado a la empleada lo cogió y puso la huella puso el dedo bueno ahí con eso nada más quedó lista para que la capturen en los próximos días y a su hijo lo manden para el bienestar familiar ¿por qué? porque el marido la estaba esperando afuera dijo mire mi hijo me encontré este celular ahí encima ¿qué hago? ¿lo devuelvo o no? y el marido tal vez dijo no pues lléveselo róbeselo pues por ese lícito también pueden meter a los dos por el delito de concierto para delinquir porque uno es el que espera con la criatura y el otro es la que roba y en vez de devolver el celular mire lo que hacen además un niño recién nacido que vieron aérselo por eso estoy de acuerdo que se lo quite el bienestar familiar y ya le mandé el video a la señora directora del bienestar familiar para que le ordene a la de pie de cuesta que le quite ese niño a esa persona porque él ya tiene identificadas las plagas de la moto porque ese niño puede ser vulnerado sus derechos y lo pueden convertir en rata como son ellos estos sujetos que esa señora en el siguiente video vea cómo se robó el celular yo no le estoy caluneando estoy diciendo las cosas como son otra vez el video del comienzo cómo se robó el celular que está en la derecha lo que usted se encuentra y no es suyo de devolverlo porque eso se llama robar vecino buenos días buenos días vecino vea le tengo una pólvora que lo va a dejar viendo estrellas ¿qué le doy? mirá dame dos volcanes y un cohete y por supuesto las chispitas para la niña y por quemar pólvora usted puede jugar en la ruleta de la vida venga le muestro mire lo que se puede llevar la pérdida de un ojo el rostro quemado la pérdida de tres dedos o quizás hasta la muerte mucha suerte porque quemando pólvora con la vida se juega sin plata para el SOAT no más filas pobre o que le vaya mejor ahorrar unos pesitos y ahorrarse el gasto de transporte y además tener un ahorro cuando termine de pagar la moto yo le invito a que vaya a Suzuki Montocross en la carrera 15 con calle 24 trabaja en jornada continua para que usted pueda en las horas de mediodía en las horas de almuerzo de 12 a 2 de la tarde que cierren todos los almacenes ahí está abierto para que usted compre la moto señoritera la moto para mensajería la moto para trabajar pero especialmente le recomendamos esta moto que está en promoción la DR650 la DR125 y la DR150 una espectacular moto que viene en varios colores y que usted puede reclamar o puede comprar solo con la huella sin fiador sin cuota inicial vaya pregúntele a Edgar Cañas escuche el nombre bien Edgar Cañas si usted le dice que la de parte de José Velásquez y de una le entregan su motocicleta para que estrene moto en esta navidad o el año entrante ya deje de pagar vamos con noticias en Cali fueron capturados estos tres ratas cuando huían después de atacar una entidad financiera una cooperativa financiera en la calle 16 con 24 del barrio Santa Elena del norte del sector de la Luna los policías le incautaron tres armas de fuego y recuperaron los robados como así señor comandante operativo de la policía de Cali se presenta el hurto a una entidad financiera en el sector de la Luna en la ciudad de Cali en la reacción policial nuestras patrullas del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes en una efectiva reacción logran la captura de tres personas y la incautación de tres armas de fuego y los elementos hurtados a estas personas y a la entidad financiera efectivamente nos está dando resultado nuestro plan de cierre de la ciudad nuestros micro cuadrantes y los diferentes planes que estamos realizando en este momento estas personas se encuentran en proceso de judicialización operativo de la policía de Cali hay que seguirle dando duro a los ratas y que bien con el mi amigo el general Casas de la comandante de la ciudad de la policía de la ciudad de Cali general brigadier general Casas que está en la sintonía también y nos envían todas estas informaciones claro saludos para Toño Arcález en Cali para Rubén Darío Bravo también que está en sintonía para el pastor Horacio Alemán para la esposa de mi amigo William William Ramírez William me olvidé el apellido William bueno está en Tuluá María Valencia Vázquez su esposa que está en la sintonía mis compañeros de ruta también saludos para Mario Yerobi en Ecuador saludos para mi amigo en Cuenca uy se me olvidó el nombre de ese gran amigo mío bueno el líder de la comunidad de Jarlistas Andina de Jarlistas que está en la sintonía gracias también a Doña Zori y a su esposo español en la ciudad de Cali de Moto Asturias en Cali William Bolívar Andrés Moreno Borrete también para mi amigo Ramón Tamayo en Bogotá que tiene una campaña con los Jarlistas de Bogotá para las niñas y los niños pobres y también saludo para los Jarlistas de Bucaramanga el motoclub renegados el único motoclub que hace campañas fabulosas de darle regalos a los niños pobres muchos como los que lidera mi amigo Alirio Mantilla con Oscar Nicolás Carrero Cañas y todos los duros allí don Raúl que también está menos mal que de club renegados sacaron a ese señor que se agarró a pelear con Pacheco es un tipo que habla mal de mí el tipo yo les voy a decir el nombre de ese sujeto y me gustaría pasar las fotos un señor que yo le hice un favor una vez y yo no sé por qué resultó en los grupos de WhatsApp del grupo Royal Enfield hablando peste de mí cosa tremenda pues bueno yo espero que las cositas que dice por ahí me las vaya a decir personalmente porque le tengo preparado algo que mi mamá me enseñó a ponerle donde me puso la teta a mí que se la pusiera a los demás cuando se pusieran alzaditos vamos a ver vamos con noticias en Bucaramanga otro conductor de ambulancia es como un rata como un infractor por ir por la maldita guerra del centavo y se arrechan fuera de eso porque lo están grabando y le ofenden a la gente donde ocurrió este accidente anoche en la carrera 20 con calle 22 se tragaron el par estos miserables y le pegaron al de la moto dejaron heridos van a salvar vidas o van a destruir vidas y cuando no tienen paciente van a joderse ya están convenciendo al muchacho de que se parara que tranquilo que ellos lo llevaban que no le pusieran denuncio pues debió haberse puesto ojalá hayan alguien hubiera estado yo allá para que parale la caña y que sea la misma comunidad quien pare esto sin vergüenza escuchemos la denuncia de este ciudadano valiente valerosa quien felicito que grabó el video señores aquí como podemos evidenciar la ambulancia no lleva ningún herido ni nada pasa como alma que lleva al diablo se come el pare y atropella aquí al señor de la moto entonces seguimos con la guerra de las ambulancias esto es la guerra de las ambulancias miren otra más y ahí están convenciendo al chino cuando ellos lo quieran llevar eso es lo que estoy diciendo la guerra ya como no encuentran donde recoger accidentes entonces lo ocasionan señores aquí como podemos evidenciar un ciudadano valiente y duro con esa ambulancia vamos a ponerlo en orden con el alcalde Juan Carlos Cárdenas vamos con noticias en Buenos Aires, Argentina mire este video este par de ratas en moto tres ratas en moto en Buenos Aires, Argentina atracaron a una muchacha póngame el video rapidito vea le dan que paliza a la pobre muchacha por robarla no más mire como le pegan como la golpean como el otro miserable la tremenda patada que le da a este maldito cobarde le esculcan los bolsillos le roban el bolso después de eso el otro mire vuelve y le mete un puño y los tres ratas querían que habían coronado pues vea los estaban grabando en la municipalidad de San Martín la central de seguridad ciudadana de la policía los persiguieron con las cámaras de seguridad orientaron a la patrulla en tierra una patrulla en tierra se les pegó el corte y de una vez los ratas miraban para atrás miren el video y muéstrame al final que va a aparecer repítame tres veces el final mire ahí como la municipalidad de San Martín lo sigue la policía lo va persiguiendo uy no que pasó que se mueve muy rápido no no otra vez otra vez lo va persiguiendo la policía cierto miren por qué pasó adelantó el video no no lo adelante normal déjelo correr al final del video me lo repite varias veces nada más después de que termine ahí se ven me atenga se le metieron a alta velocidad a la patrulla lo que pasa es que estaba en cámara lenta pero la patrulla se metió y de una vez los cogió de frente los dos quedaron muertecitos ahí mismo y el otro sí quedó herido o sea bien por la policía por esa vuelveme a colocar cómo fue que hicieron esa barrada ahí se metieron a toda la patrulla la policía los iba siguiendo se metieron por detrás de un bus en una zona donde no cabían para despistar a la policía seguíanse metiéndose a alta velocidad a los tres en una moto otra patrulla les salió para cerrarle el paso y miren cuando les cierre el paso miren como huele a bacano vean pa los ratas murieron en su ley así deberían morir así deberían ser todos los ratas que hacen las cosas que no están bien correctas siempre debería ser así y bien por la policía porque eso si no tuvieron temor de nada no tuvieron asco de echarle la patrulla por encima vamos con noticias en Bucaramanga la alcaldía inauguró el alumbrado público en el parque Santander miren como toca bonito y como proyectaron la imagen con los personajes más cómicos eso fue anoche en el parque Santander en el corazón de Bucaramanga hay un momentico esa partecita ahí audio un momentico un momentico de audio eso ya espectacular y después ahora miren lo que proyectaron en la fachada de la Catedral de la Sagrada Familia escuchemos muy bien eso es lo que ustedes por estos días ven en Bucaramanga la ciudad bonita y mañana creo que es el mañana no el viernes van a ver el alumbrado público en la inauguración del alumbrado en el parque del agua y hay que ir a ver el alumbrado público que quedó más espectacular que el año pasado en Bogotá a esta indefensa mujer mientras caminaba miren lo que le pasó caminaba por una calle de uno de los sectores residenciales de Bogotá cuando de pronto aparecen ratas en moto eso que se mete por el andén y que gracias a Dios quedaron grabados con cámaras de seguridad al arma al ser que le identifica las placas la señora va caminando tranquilamente cuando vea tenga le intenta robar el bolso le jalan la señora cae al piso porque la señora no soltó el bolso en vista que no soltaba el bolso el rata le tocó soltar el bolso a él y arrancar porque casi se cae la moto y enseguida lo persiguieron los de las otras motos porque ahí iban dos ratas eran los que iban haciendo esas de las suyas contra esa señora que gracias a Dios quedaron grabados con cámaras de seguridad y al arma al lancé vamos a comer un delicioso pollo ¿en dónde? en la calle 45 bajando primera en la calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso está este local que se llama Delipollo el pollo vale 14.999 pesos el pollo asado bajando por la 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia 652-31-70 no 90 es el teléfono que aparece ahí está equivocado es 70 652-51 perdón perdón colóqueme el celular otra vez el número telefónico Carlitos 652-31-70 no es 90 sino 70 el teléfono que usted puede llamar para que le den el domicilio y también en Bipollo Boulevard en el Boulevard Bolívar subiendo con carrera 23 para que toda la gente de San Francisco diga que va de parte de impacto noticias en Bucaramanga desde los cielos el helicóptero del ejército nacional de la aviación del ejército del batallón movilidad maniobra de aviación patrullan desde un helicóptero de la aviación del ejército nacional a la ciudad bonita esta imagen está rodando por toda Colombia si usted dice dice el mensaje del ejército si usted ha ido a la ciudad bonita sabrá por qué le dicen así la ciudad bonita Bucaramanga nos vamos con otra noticia que me comí hace rato que me está diciendo Carlitos Medoya que está muy trucha en Arauca Cauca y Antioquia el ejército dio resultados operativos contundentes contra los grupos armados ilegales contra las FARC el ELN el clan del Golfo y otras estructuras criminales bienvenidos al flash informativo avanzando por Colombia iniciamos las noticias con un contundente golpe al frente domingo la inside del ELN en este se recuperó menor de edad que había sido reclutado ilícitamente y se logró la captura de dos integrantes de este grupo terrorista en el departamento de Arauca por otra parte fueron capturados alias Barbas y Alexis presuntos autores materiales del asesinato de dos líderes sociales hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en la vereda Maravilla del municipio de Santa Fe de Antioquia asimismo se vinculan con acciones de sicariato porte ilegal de armas y concierto para delinquir esto lamentablemente no lo alcanzamos a terminar por el tiempo yo solamente le agradezco a Dios que no pasó tanta cosa hoy no atacaron tanto a la policía hubo unos heridos en Bucaramanga hubo en otras ciudades también el alcalde de Cali había dicho que no actuara el ESMAD pero le tocó darle la orden al ESMAD de que actuara bien y el alcalde de Bogotá que no entraran a la marcia a la plaza de Bolívar pero porque le iban a destruir al alumbrado público con que estaban adornando la plaza de Bolívar pero gracias a Dios permitió la marcha y el aguacero Dios mandó a que sacaran a toda esa gente porque indígenas y todo en Bogotá con ese palo de agua que cayó les tocó desocupar la plaza de Bolívar mañana les paso la noticia que les quedé viendo de esta de los operativos del ejército nuevamente y más noticias de lo que pasó en las marchas de lo que pasó en Bucaramanga en los resultados operativos les agradezco que entren a su Facebook desde su celular así lo que estén viendo por televisión por favor entren busquen en su Facebook impacto José Velázquez Pereira ¿cierto? escriban en su Facebook impacto José Velázquez Pereira cuando estén ahí pero póngame ponche déjame ponche a mí ponche y busca le da me gusta a la página y luego baja busca el video en vivo le da play va a la izquierda de su celular en la esquina de abajo donde dice compartir y luego va a la derecha y le dice compartir en grupos y comparte por favor para que todos sus contactos también vean el impacto señoras y señores Carlos Bedoya estuvo en el control master de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez en la dirección general de impacto con Paola Rincón en la producción general y Jorge Torres en la dirección de Canal TBC les decimos felices sueños bendecidas noches hasta pronto nos vemos aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira José Velázquez nos vemos en el próximo youtube de la TV nos vemos